La Biblia La Biblia Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azundan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azundan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azundan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azundan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azundan Mirando flores de alfalfa tus manos tiemblan y cuando se hunde en la noche es una Dalia morena y cuando se hunde en la noche es una Dalia morena el salve de tu casa te está llorando porque te roba neulogia carnavaleando porque te roba neulogia carnavaleando la que te roba neulogia carnavale 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 Gracias.